El Raúl que había antes era un Raúl que nunca pegó, pero te hundía con la mirada. Mis padres me tenían, la gente que trabajaba conmigo me odiaba. Llegó un momento que yo perdía el control. Raúl llega en un estado muy deteriorado, sobre todo psicológicamente. Yo estaba convencida que en un par de semanas lo resolvíamos. Eso quiere mucha paciencia, mucha paciencia. Antes solo había consumir, 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 consumir. El servicio había ido bien, a celebrarlo. El servicio había ido mal, a hundir las penas con consumir, 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 consumir. Yo registros de vida antiguos no tengo y he tenido que cambiar 100% todo. Yo siempre le decía a Raúl, tienes mucho más talento que yo y tú no lo sabes. La vida te lleva por unos cauces a veces totalmente impensables. Nosotros explicamos a la familia que hay veces tienen que hacer el amor duro. Si te quieres ir, vete, pero nunca te voy a acompañar en que te destruyas la vida. Ahora estamos aprendiendo a ser familia normal. Una madre como Carmen, se dedica solamente, que yo creo que es Raúl sea feliz. A mi madre, a Carme Ruscalleda, yo veo a mi madre. No soy consciente a veces del monstruo que es. Si tienes la suerte de encontrarte con una profesión que te gusta, que te enamora, que te atrapa, trabajas, no te das cuenta, disfrutas, aprendes y eres feliz. Raúl. 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 Encuentrale.